Hola, bienvenidos a los videos de Tlahuikole. Angelique Boyer sufre quemaduras en grabación de tres veces Ana. Angelique Boyer continúa con las grabaciones de tres veces Ana, tan iguales, tan distintas, y ha demostrado tanta dedicación por este proyecto que incluso se ha lastimado. Su compañera de locación, Sachi Tamashiro, reveló al diario Basta que debido a que Boyer dará vida a una trabajadora circense, se ha arriesgado a realizar danza árabe, con telas en algunas escenas, por lo que ha sufrido quemaduras leves en su cuerpo. Lastimarse es parte de este trabajo, hemos tenido quemaduras en las axilas, estómago y espalda, pero estas son superficiales, aparte la producción nos tiene muy bien cuidadas, nos ponen colchonetas en caso de que alguna se caiga durante la realización de estas piruetas, comentó Sachi. Tamashiro también fue cuestionada sobre el trabajo que ha realizado la novia de Sebastian Rulli en este proyecto y simplemente no pudo dejar de halagarla en todo momento. Angie está haciendo un trabajo maravilloso con la mejor actitud, siempre está animándonos a todos, nunca desfallece, si ha habido agotamiento pero nos dan nuestros días de descanso como en todas las grabaciones, es muy pesado pero también es una gran bendición, finalizó la actriz. Angelique encarnará a Ana Laura, Ana Lucía y Ana Leticia, en 3 veces Ana tan iguales tan distintas, el remake de la exitosa telenovela Lazos de Amor, la cual se estrenará en el Canal de las Estrellas el próximo lunes 15 de agosto, pero en los Estados Unidos se transmitirá en la primera semana de mayo. Dime ¿Qué opinas de que la pobre Angelique Boyer haya sufrido estas terribles quemaduras en su cuerpo? ¿Crees que vale la pena que se arriesgue por no querer tener una doble? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales, aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.